Uno de los extraños guerreros se adelantó. Llevaba la insignia del sargento estándar del Codes Astartes. En todos los sentidos superficiales, era un ángel sangriento. Se quitó el casco y Dante se encontró contemplando el rostro familiar de un hombre modificado por la semilla genética de Sanguinius. Somos los innumerables hijos de Sanguinius, mi señor Dante. Somos marines espaciales primaris y hemos acudido en vuestra ayuda. ¿Marines espaciales primaris? ¿De dónde vienes? El desconcierto de Dante superó sus heridas. ¿De quién es esa flota? El sargento miró a Carlen. Capitán, ¿puedo? Quizás podría explicarlo. Espera, Antus. Dije que era mejor que lo viera, señor comandante. Es una maravilla que las palabras no pueden expresar. Te llevaremos allí para verlo. ¿Puedes caminar? Dante le dirigió a Albinus una mirada desafiante. Sí. Albinus dio una mirada resignada. Muy bien. Que alguien le traiga una mochila. Deja que su armadura le ayude lo mejor que pueda. Carlen ayudó a Dante a ponerse de pie. Se recuperó una unidad del reactor inactiva de un cadáver y se la sujetó a la armadura de Dante. La energía volvió a entrar y las alarmas comenzaron a sonar nuevamente. Por aquí, mi señor Dante. Nuestro señor os espera. Condujeron a Dante suavemente del brazo. Cogeó y su armadura rota rechinaba sobre sí misma. La sangre goteaba de sus heridas, pero no permitió que nadie lo ayudara y avanzaron lentamente por ello. El cielo seguía despejándose, por lo que quedaba poco de los retorcimientos de la tormenta disforme. La mañana llegaba con el rosa y el azul de los tonos naturales de Val. Los cazas imperiales rugieron durante el amanecer. Los incesantes chirridos y chillidos de los tiránidos habían desaparecido, al igual que la inmensa y alucinante presión de su presencia psíquica. En lugar de un mar de monstruos, Dante vio legiones de marines espaciales altos y desconocidos. Muchos de ellos con los colores de su propio capítulo. Carlin los llamó los hijos de Sanguinius. El pensamiento de Dante era confuso. La sed todavía le pisaba los talones y su cerebro estaba hambriento por la falta de sangre. Cuando miró a su lado para ver a la persona que lo ayudaba, a veces veía al Venus, pero en otras ocasiones veía al Sanguínor. Y una vez a su propio padre, largamente olvidado, con sus ojos de un color ámbar perfecto. Dante también tenía esos ojos, el único recordatorio de que era el hijo de otro hombre además del gran ángel. Vamos Luis, no estás muy lejos ahora mismo. Dijo su padre. ¿Padre? ¿Eres tú? Mírame, mira, me convertí en un ángel padre. El rostro de su padre se estremeció como un espejismo en el desierto. El rostro preocupado de Alvinus lo reemplazó. Mi señor, deberíamos parar. Estás gravemente herido. Por favor permítanos ayudarle. Déjanos llevarte. No, ordenó Dante. Caminaré. Sin ayuda. Debo caminar solo. Que lo hizo por penitencia, no lo dijo. Lo llevaron a una zona de aterrizaje donde surgían fortificaciones de la arena. Las naves descendieron chirriando del cielo, depositando secciones de paredes cerca de los pesados transportadores. Los búnkeres lanzados desde la órbita se detuvieron con el chirrido de los aviones sobre sus sitios, posicionándose cuidadosamente antes de apagar sus cohetes y estrellarse en su lugar. Allí se encontraban miles de nuevos marines espaciales. Este no era un capítulo o varios de ellos. Eran las legiones de antaño, renacidas en nueva ceramita. Dante se tambaleó contra Albino, pero unas manos lo agarraron rápidamente. Necesita descansar, mi señor. Dijo Albinus de nuevo. No lo haré. Farfulló Dante. No, hasta que haya visto a ese milagro por mí mismo. Los caminos anchos estaban delimitados por bloques de cuarteles. Había miles y miles de hombres de todo tipo en el campamento. El campo estaba superlativamente bien organizado. No era un edificio prefabricado fuera de lugar y estaba creciendo rápidamente. El centro seguía siendo el centro, por mucho que el perímetro creciera. Había un castellano de campaña en las últimas fases de montaje. Desde sus cuatro esquinas ondeaban grandes banderas de color azul cobalto. Con la última de ultramar estampada en hilo plateado. Sus brazos abrazando el áquila del imperio. Y coronado con una corona de laurel. Una insignia familiar con un nuevo giro. Maravilla construida sobre maravilla. Haciendo guardia en lo alto de las escaleras que conducían a las puertas. Estaban los guerreros con armadura dorada del adeptus custodes. A quien el longevo Dante solo había visto dentro de los recintos del palacio imperial en terra. Saludaron al grupo de ángeles sangrientos que se acercaba. Las puertas se abrieron con agudos suspiros neumáticos. Revelando a los guardias de honor. Los veteranos de los ultramarines. Un guerrero con la coraza de capitán dio un paso adelante. Le doy la bienvenida al castellum, Lord Comandante Dante. Nuestro señor te está esperando. ¿Sicarius? Dijo Dante. ¿Eres tú? Lo soy, mi señor. Es bueno verte con vida. ¿Estás herido? Por supuesto que está muy herido, Sicarius. Llévanos hasta él antes de que el comandante se desplome. Espetó Albinus. Sicarius extendió la mano en señal de disculpa, indicando el camino que debía tomar Dante. Los ultramarines de los primeros nacidos dieron paso a los ejemplares de los primaris. Patearon y se pusieron firmes mientras Dante cojeaba cansado hacia las puertas blindadas del nodo de comando central. Estas se abrieron cuando se acercó. Dante sacudió el brazo de Albinus en el umbral y atravesó la puerta con el mayor orgullo que pudo. Sobre un trono de adamantium puro, rodeado por cientos de estandartes pristinos, se sentaba un milagro viviente. Un guerrero gigante vestido de azul y oro. Su expresión era bella pero severa. Un enorme guantelete en una mano y una espada envainada descansando sobre su rodilla. Ahora comprendió el significado de la espada que faltaba en su visión. La espada del emperador estaba allí, ante él, sobre la persona de un primarca viviente. Robot Gilliman había llegado a Val. No había duda de ello. Dante había visto al primarca antes, encerrado en un campo de éxtasis en la fortaleza de Hera en Macraghe, donde había estado a un segundo de la muerte durante la mayor parte de la historia del imperio. Pero aquí estaba él, vivo y respirando. La presencia física del primarca golpeó duramente a Dante. Gilliman era nobleza a gran escala, un monumento en carne y hueso. Era abrumador. Ignorando el dolor de sus heridas en proceso de curación, Dante cayó de rodillas con estrépito y dejó caer la cabeza. ¿Puede ser realmente verdad? ¿Eres tú? ¿Sigues vivo? El primarca se levantó, dejó su espada a un lado y bajó como las escaleras. Levántate, Dante. No aceptaré muestras de humildad de un hombre como usted. Eres uno de los pocos en esta era que se ha ganado el derecho de hablarme en igualdad de condiciones. Elévate. Ahora. Dante gruñó de dolor mientras intentaba ponerse de pie. Gilliman agarró las sombras de Dante y levantó al señor del capítulo. Perdón por la indignidad, veo que estás herido. Dante asintió aturdido. Nunca más te arrodilles ante mí. Haré que estés conmigo como muestra de respeto. Te ordenaré que no lo hagas si es necesario. Preferiría que nuestra relación no funcionara en esos términos. No tengo tiempo para la deferencia. Hay demasiado que hacer. Aunque, si tus dolores son fuertes, puedes sentarte, por supuesto. ¿Esto es un sueño o una visión? No. Yo estoy completamente vivo, Dante. He regresado para salvar el imperio. Perdóneme, mi señor. Dante tuvo que dar un paso atrás para mirarlo a los ojos. Fallé. Reuní a todos los capítulos de los ángeles sangrientos y los perdí para salvar Val. El Arx Angélicum está en ruinas. Miles de maines espaciales han muerto. Y Val está devastado. ¿Perdonar? No hay nada que perdonar, Dante. Tú los detuviste. Cuando llegamos, la flota enjambre estaba muy mermada y fácilmente destruida. Mientras hablamos, la cruzada Indómitus está recorriendo el sistema en busca de los últimos restos de los tiránidos. Has logrado lo que pocos han logrado y has destruido un importante zarcillo de la flota colmena. Le felicitaría, pero no hay nada que pueda decir que abarque la magnitud de lo que ha logrado. Ante eso, Dante lloró libremente. Lo siento. Lo siento. Casi pierdo. Casi lo pierdo todo. Por favor, perdóname. No hay nada que perdonar. Dante no escuchó. Abrumado por sus heridas y la luminosa presencia de un primar que viviente se desplomó en el suelo.